bueno imagínate que tú vas a un partido fútbol y dicen hay los de la nba por ejemplo que son muy exactos y te ponen exactamente cuántas personas había 53.268 personas vale eso es lo que hay de verdad pero el periodista dice pues han ido al partido 53.000 personas por redondear ¿vale? los americanos dicen la cantidad exacta ¿qué error estás cometiendo? pues están matando 268 personas ¿vale? al valor real se le llama eso valor real hay gente que le llama valor exacto y al otro valor es el valor aproximado tú lo aproximas más o menos a lo que sea entonces el error que estás cometiendo es ¿cuántas personas han matado? 268 es restar el error absoluto es restar el valor real que lo voy a poner así para que ocupe menos menos el valor aproximado y eso se le hace el valor absoluto ¿qué es el valor absoluto? que si el número es negativo lo pone el positivo ya está porque solo quiere saber la diferencia que hay por ejemplo aquí sería 53.268 menos 53.268 menos 53.000 que es 268 y ya está ese es el error que has cometido 268 personas te las has cargado ¿dónde están? no usted al irse que si no nos sale el número exacto pero hay otra medida que ahora vamos a ver para qué sirve que es el error relativo el error relativo es el error absoluto partido el valor real y sirve para tener una medida de cuán buena cuán buena es la aproximación que tú has hecho cuanto mayor sea el error relativo peor es la medida igual cuanto mayor sea el error absoluto el error absoluto es 268 entre 53.268 ¿qué da? ¿cuánto da? 268 entre 53.268 0,005 que es gente que lo multiplica por 100 lo expresa en forma de porcentaje 0,5% de error no es un error curable pero ¿para qué sirve el error relativo? en una medida no tiene mucho sentido ahora ¿bordo? imagínate que yo mido un campo de fútbol ¿vale? entonces tengo dos maneras de medir o me voy con un láser que hay que hace así y te mide la distancia a lo que tú tengas más cerca entonces tendrás que poner algo en la esquina te pones ahí y te mide 100 metros no sé vamos a suponer que con el láser que sería el valor real mide 100 metros de largo pues tú luego lo puedes medir a paso que es como se ha medido toda la vida falta paso un metro dos metros tres metros tú vas dando paso hasta llegar a la otra punta claro si vas a medir 7 metros pues más o menos te sale bien cuando mides 100 metros se te baja entonces tú lo mides dando paso y el valor aproximado es 105 metros por poner algo entonces ¿qué error estás cometiendo? pues el error absoluto sería el valor absoluto del valor real 100 menos el valor aproximado 105 o sea serían 5 metros de error yo te digo que esto da negativo pero el valor absoluto lo pone en positivo esto sería valor absoluto de menos 5 que es 5 ¿vale? ahora ¿cuál sería el error relativo? pues el relativo sería 5 partido 5 que es 0,05 o un 5% de error como lo quiera poner ahora tú te vas y mides otra cosa no sé mides un un amante religioso ¿sabes lo que es? un insecto es de entonces tú te vas a un laboratorio lo mides con un láser y realmente mide 15 centímetros ¿vale? justo pero ahora te vas lo mides con una regla así como el bicho no se está quieto no lo ponme de bien y te da 17 por ejemplo por poner algo entonces el error absoluto sería 15 menos 17 son 2 centímetros 2 centímetros ¿qué error? ¿qué medida es mejor? ¿esta o esta? pues tú dirás esta porque aquí solo cometo un error de 2 centímetros y aquí de 5 metros esta medida es mejor que esta y una leche tiene que ver lo que están midiendo o sea si no es lo mismo medir un campo de furo que mide 100 metros que un bichito así entonces en el bichito así un error de 2 centímetros con respecto al campo de fútbol un error de 5 metros es un casito así pero con respecto al bicho que mide 15 centímetros un error de 2 centímetros es un casito así aquí está cometiendo un error más grande con respecto a lo que están midiendo y eso es lo que mide el error relativo el error relativo mide el error con respecto a lo que están midiendo entonces cuando tú divides 2 entre 15 te da 0,13 que es un 13% de error o sea esta medida es peor que esta ¿por qué? porque tiene un error relativo más grande con respecto a lo que están midiendo aquí te da un casito chico con respecto a lo que están midiendo y aquí el casito mucho más grande con respecto a lo que están midiendo entonces un problema que te pueden poner es que te dan una serie de medidas y que diga cuál es más exacto es típico que te dan un